¿Qué es el premio de Manuel Alonso Trujillo? Buenos días, me llamo Manuel Alonso Trujillo y me conocen como Manolo Erdekima. Estoy muy encantado del premio que me van a otorgar, no creo que me lo merezca, pero estoy muy contento por ello. Muchas gracias y nos vemos el jueves. Hola, soy Víctor González, codirector del grupo folclórico Añate de la Victoria de Asentejo. Estamos encantados y emocionados de recibir un premio del grupo de comunicación del periódico Atlántico Hoy, premio Tradición y Folclore. No estamos acostumbrados a recibir premios y por eso además lo queremos compartir con toda la gente del folclore, que es lo que están intentando estos proyectos que se están llevando a cabo. Vamos a recibirlo además en un foro muy especial que cumple su segunda edición, que es el foro Atlántico Hoy, que va a versar sobre la comunicación en el folclore con gente tan buena como Benito Cabrera, como Laura, como Isaac, con proyectos importantísimos que han liderado y que nos van a enseñar a todos en una tarde, el próximo jueves día 13, en el Centro Ciudadano de El Tranvía, a partir de las 7 de la tarde, nos van a enseñar cómo mejorar nuestra comunicación de folclore, que buena falta yo creo que nos hace a todos. Así que los esperamos allí, jueves día 13, nosotros contentísimos de recibir el premio, junto a María Mérida, junto a Timple Esquima y con la familia de Atlántico Hoy, que nos brinda esta ocasión. Gracias.